Con el compromiso de ayudar a forjar sueños y transformar vidas con educación de calidad, Uninorte apoya el talento de bachilleres destacados de la región a través de su programa institucional de becas y apoyo financiero. Este propósito común entre empresas donantes, familias, egresados, colaboradores y amigos de Uninorte deriva en amplias estrategias de movilización de recursos, de las que se han beneficiado más de 11.000 jóvenes mediante su formación profesional, quienes hoy participan de manera activa en los procesos de desarrollo social, económico, político y cultural de sus municipios de origen, ciudades, la región, el país y el mundo. Fieles a este objetivo, desde 2003 realizamos dos grandes convocatorias cada año, con visitas a más de 450 colegios y charlas en 11 ciudades de la región Caribe y Los Santanderes. Esto sumado a la participación en ferias estudiantiles y las alianzas con medios de comunicación para propagar el mensaje Tú puedes ser un becario Uninorte. Es así como cientos de aspirantes se postulan cada semestre de manera gratuita en nuestra página web. Aquí, sus méritos escalan uno a uno cada filtro del proceso. El comité de selección evalúa cada detalle, respaldado por todo un equipo multidisciplinar de distintas áreas de la institución. Hoy, son 5.720 becarios que cursan sus estudios y representan el 42% de la población total de estudiantes. Para ellos, se ha diseñado todo un programa de acompañamiento integral que estimula su permanencia y éxito académico, así como respaldo psicosocial durante su estancia en la institución. A este grupo selecto de estudiantes, hoy se suma una nueva cohorte que, gracias a su esfuerzo y compromiso con su propia educación, hoy representan a sus familias y comunidades. ¡Ay, papi! ¡Yo sabía, papi! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Jóvenes que hoy inician su experiencia en Uninorte, el camino es suyo. Su talento será su mayor responsabilidad y luego serán ustedes los que contribuyan para que otros puedan tener la oportunidad de ingresar a una universidad de excelencia. Un becario Uninorte es parte de nuestra historia por siempre. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!